La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Únimos El Cordero, versículo 11 La Iglesia de Jesucristo de los Únimos 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 Los Únimos La Iglesia de Jesucristo de 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 los Únimos O sea, estamos en una situación bien precaria donde usted tiene que entender y estudiar profundamente para poder alinearse La Iglesia de Jesucristo de los Únimos 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 En la Iglesia de Jesucristo de los Únimos Va a llegar al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles Y todo aquel que lo sigue y ahí va a ser su fin Fin, no es que van a estar eternamente quemados, es que va a haber un fin de sus acciones Ya no van a poder engañar a más nadie Entonces, los de la eternidad con Cristo vamos a estar estudiando este Evangelio eterno Ese sí es eterno, este Evangelio Eso sí es una realidad eterna Y una de las partes fuertes de este Evangelio eterno Es lo que estamos viviendo ahora en este siglo XXI Y quién sabe, yo espero que no lleguemos al 22 Yo espero que Dios termine ya todo esto aquí en el 21 Pastor, yo creo que como Iglesia Adventista del séptimo día Pastor, yo creo que en lugar de estar socializando, Pastor, en la Iglesia Debíamos levantarnos en el nombre de Cristo Jesús Y ir a anunciar el Evangelio Hay un trabajo, Pastor, que tenemos que hacer Hay muchas almas que día a día perecen Mientras nosotros, queridos hermanos Nos estamos tomando una siestecita Nos estamos tomando un tiempecito de descanso Hay alguien allá afuera Hay alguien en el hospital Hay alguien en la cárcel Que está pereciendo y muriendo sin Cristo Jesús Yo creo que lo que la gente tiene que hacer es El Adventista del séptimo día original, real El que estudia El que quiere hacer lo que Dios quiere Y lo hace Tiene que entender Que este es Este Evangelio Miren, este Evangelio Eterno Es el centro El centro Del llamado que Dios ha hecho O sea, no hay ninguna cosa Está bien que en la Iglesia comamos Bebamos Está bien eso Pero Que eso no sea Lo que nos quite Las más grandes horas de trabajo Que eso sea Que eso sea como cuando Le dijeron a Gedeón Hey Los que se Acomodan para comer Y para beber Eso Mándalo Que eso no sirven Así fue lo que le dijo Mándalo Que eso no sirve Ahora, el que solamente es Que lame Las aguas Que las lame Y sigue al frente Esos son buenos Entonces La Iglesia está llena de gente cómoda De gente cómoda De gente que no quiere salir De su confort De su campo No quieren salir De su De su De su iglesia De su De su departamento Y se enredan Completamente el sábado En ellos Y bien Buscando gente Que el de la escuela sabática Que el de allí Que el de jóvenes No Hay una misión Que hay que hacer Y si usted quiere Que usted no quiere salir Y quiere irse Pues haga que su programa Sea totalmente misionero Que salga también En la hora Correcta Y que dé un informe Misionero Para que los demás Se animen Que de la única manera Pastor Como La Iglesia se anima A hacer la obra misionera Es Cuando oye El informe Del otro Por eso es que La escuela sabática Debe Debe Estar En su Estudio Con los jóvenes No solamente con los jóvenes Con cualquier Otro departamento Deben trabajar juntos Para echar Hacia adelante Esta obra Traerlos Y una vez Que lo traigamos Hay que enseñarlos Que tengo una clase Por ahí Que voy a dar pronto Acerca De Retener Las personas En la iglesia Cómo retenerlos Hay tanto material De cómo retener La gente en la iglesia Que es una gran Grande bendición Pastor Amén Así es Que Dios Mis queridos Les bendiga Que Dios Les guarde Y mañana Otro sabroso Estudio Vamos a tener No se lo pierda Dios les guarde Amén 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 Gracias por ver el video.